Durante el primer año, sus padres tuvieron bastante éxito en ocultar la... peculiaridad de Rudolph. Rayo le enseñó a Rudolph todos los secretos para ser un reno. Conseguir comida, deshacerse de enemigos, todo eso. Pero lo más importante... Lo más importante de todo, le enseñó a su hijo a cuidarse de... el abominable hombre de las nieves del pueblo norte. Es ruin y es malvado, odia todo lo relacionado con la Navidad. Pero, aparte del abominable, todo sigue como siempre por aquí. Dentro de poco será Navidad... y todo mundo se está preparando para el gran, gran paseo en trineo en la noche del día 24. La Nochebuena. Todos los juguetes que lleva Santa son hechos por estos duendes. Parece que todos los duendes tienen cierto don para hacer juguetes. Todos menos este... este inadaptado. ¡Germyn! ¿Todavía no acabas de pintar eso? Tienes una fila de 80 metros detrás de ti. ¿Qué mosca te picó? No me gusta mi trabajo, supongo. ¿Qué? Es que a mí no me gusta hacer juguetes, es todo. Ah, vaya, vaya, eso era. ¿Qué? ¿Que no te gusta hacer juguetes? No. A Hermin no le gusta hacer juguetes. 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 ¡Qué vergüenza! Sería mucho pedir que me dijeras qué te gustaría hacer. Verá, señor, algún día quisiera ser dentista. Eh, es mi ilusión. ¡Ah, dentista! Es que necesitamos uno por aquí. Estoy estudiando. Es genial. Ni se lo imagina. Molares, premolares, incisivos. Ah, escucha bien. Eres un duende. Los duendes hacen juguetes. Ahora, a trabajar. Descansen todos. ¡Ah, tumbas! Acaba tu trabajo o quedas despedido. Ah, pues sí. Así es la vida de un duende. Entretanto, Rudolph también tenía grandes preocupaciones. El viejo rayo estaba determinado a guardar en secreto la nariz de Rudolph. A ver, hijo, pruébatela. No quiero. No me gusta, papi. Sí te gusta y te la pondrás. No, pero es que... Es muy incómoda. Más importante que la comodidad es el respeto a uno mismo. Santa no te pondrá ningún pero. No, pero es que... ¡Suscríbete al canal!